Hola amigos de Barajas Bienes Reyes, ¿cómo están? Soy Rafa Ramírez y quiero en esta ocasión enseñarles un nuevo video, una nueva propiedad. Estamos ubicados en Yautepec, Morales, en un condominio exclusivo muy bonito para muestra. Vean que les vamos a enseñar. Ahora sí, bienvenidos, pasen a ver la propiedad, queremos mostrarles la propiedad. Estamos ubicados ahorita en el centro, perdón, en la entrada de la casa donde está un estacionamiento techado. Y ustedes vieron o van a ver las tomas, tiene otros estacionamientos, es una zona muy arbolada aquí en Yautepec. Entonces quiere decir que la casa cuenta con dos lugares de estacionamiento. Vamos a empezar aquí a la casa, no sin antes recordarles que si ustedes tienen alguna casa que quieran comprar, vender o rentar en Morelos, no olviden contactarnos, van a aparecer la página, van a aparecer los teléfonos y nos vamos a asesorar en este trámite. Por cierto, quiero mandar un cordial saludo a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos ven desde los Estados Unidos, a todos los paisanos. Tenemos una buena cantidad de seguidores y pues quiero mandarles un saludo y ojalá nos puedan ver próximamente, vernos en persona. Continuamos con la visita de la casa. Bueno, pues a partir de aquí van a mostrar las tomas, tiene un medio baño. Y es una propiedad excelente, o sea, formidable. Ustedes tienen una casa de fin de semana, inclusive para vivir, estamos a escasos hora y media de la Ciudad de México. Pero van a ver ustedes los jardines, con lo que cuenta la casa, está muy bonita, está como casa muestra, como casa de revista. Esta parte de la estancia tiene una sala, como ustedes vean, donde caben muebles de aproximadamente 7 u 8 plazas. Inclusive queremos comentarles que los muebles que están en esta propiedad se quedan. Al final, esperen el precio, pues les vamos a dar, porque el precio está incluido, están incluidos los muebles o la gran cantidad de muebles. A excepción de la decoración y algunas cosas, pero la gran cantidad de muebles que ven ustedes en esta propiedad están incluidos en el precio. Vienen ustedes, este es un comedor de aproximadamente, bueno, aproximadamente son 6 plazas. Una mesa de granito muy grande, es de mármol, perdón. Aquí el acceso a la zona de la alberca y el jardín, estamos enfrentito de la alberca. Vale mucha la pena, vamos a terminar hacia acá, para que aún no estés el resto de lo que es la planta baja. Vimos que la entrada tiene medio baño y hacia acá, bueno, pues tiene una cocina equipada. La verdad es que todo está en su lugar, aunque es una casa que ya es de uso aproximadamente unos 8 o 10 años. Este propietario le tiene impecable, o sea, todo está en su lugar. Los anaqueles, los cajones, o sea, la estufa, está como una nueva estufa. Tiene el espacio para el refrigerador, es un refri bastante grande, más alto que yo. Y bueno, son de esos refrigeradores modernos, muy bonitos. Y en la parte de atrás tiene lo que es el patio de servicio, que nunca debe faltar un patio de servicio. Y que en esta ocasión, pues lo tienen techado con policarbonato por aquello de las lluvias, o el sol intenso que cae aquí en Morelos, ¿no? Vamos a continuar ahora a la segunda parte, que es el segundo piso de la casa. Acoméñenme. Bueno, ya venimos subiendo por las escaleras, que incluso tienen piso antiderrapante. De hecho, no les comenté, pero toda la casa tiene piso cerámico. Continuamos hacia acá. Ahorita vamos a cerrar esta puerta, que es el baño, que le da servicio a las dos habitaciones secundarias. Y acompáñenme. Esto es lo que le decimos una recámara secundaria, es decir, no era la principal. Y ven ustedes el tamaño. De hecho, nos gusta ejemplificar el tipo de muebles que caben. En esta ocasión, bueno, pues está perfectamente con dos camas individuales. Siempre decimos que cabe una cama individual, perdón, dos individuales o una matrimonial. En este caso está ejemplificado con dos individuales, con un buro. Hacia allá podría quedar, bueno, de hecho está un mueble para la televisión, podría quedar el escritor para home office, puede quedar un silloncito. Y bueno, aquí los clósetes, todas las habitaciones tienen clóset, de piso a techo, está muy bonito. Cuenta con ventiladores, todas las habitaciones tienen ventilador. La iluminación es sensacional. Aquí para donde ustedes volteen van a ver vegetación. El condominio está excelente, está muy bonito, rodeado de vegetación, rodeado de montañas. Está muy, muy, muy bonito por todos los que ustedes volteen, lleno de vegetación. Vamos a continuar para acá. Les decía que esta parte de aquí es el baño completo que le da servicio a las dos habitaciones secundarias. Vamos a continuar hacia acá. Pasamos por la habitación principal. Y esta es la otra de las recámaras secundarias. Aquí está ejemplificado, como les digo, parece revista, parece una casa de decoración. Tiene ejemplificado que cabe perfectamente en una cama matrimonial, con sus dos buros y suficiente espacio para caminar. En ellos, con, aquí tiene un pequeño balcóncito, hoy está cerrado, pero tiene un pequeño balcón. Y, inclusive, el espacio para el clóset. Les decía que todas las habitaciones tienen clóset. La anterior y esta, pues vean ustedes, el taballero del clóset. De hecho, la madera está muy bonita, está muy fina. Inclusive las puertas son de madera muy fina. Y continuamos hacia acá. Otro detalle es que las persianas. Tú les decía que varios muebles se quedan. Inclusive los ventiladores, las persianas. Aquí ven ustedes que también tiene... Esta es la cámara principal. Vean ustedes, no se alcanzan a percibir, pero es una cama king size. Cuenta con sus dos buros. En esta parte de aquí, bueno, tiene un espacio como para otro mueblecito. Aquí la familia, pues tienen unos sombreros, unos libros, etc. Se atrapan con lo que quieran. Inclusive tienen un mueble muy grande para la televisión. Y esto que está aquí atrás está incomparable, inigualable. Es la vista al cerro del Tepozteco. Que estamos aproximadamente a unos 20 minutos del Tepozclán. Es un pueblo mágico. Y desde aquí se ve sensacional. Esta es una vista maravillosa a la alberca, al jardín y al Tepozteco. Con el resto de esta habitación, no les comenté, pero bueno. Pues es la habitación principal. Cuenta con un baño completo. Ahorita luego no ven ustedes en las tomas. Todos los baños cuentan con un cancel de vidrio templado. Muy bonito y muy espacioso. Bueno, ya estamos en el Rooke Garden. Es uno de mis lugares favoritos. Está sensacional, está muy bonito. Acompáñenme. Vamos a caminar primero hacia el lado izquierdo. Es obviamente el Rooke Garden. Es toda la parte de arriba de la propiedad de la casa. Como ven ustedes, yo les decía al principio que estamos rodeados de áreas verdes, de jardines, de árboles. Está genial. Por otra parte que está en mis espaldas están algunos árboles que sirven a la vez de techito de los estacionamientos secundarios. Yo les decía que cada casa tiene dos estacionamientos. Uno en esa área, que finalmente está sombreado. Y uno en la parte de abajo de la casa. Entre los árboles que se quedan, bueno, pues ven ustedes que se quedan algunas sombrillas. Se queda inclusive el asador. El Rooke Garden está totalmente con piso cerámico. O sea, de verdad, vale mucho la pena. Ven ustedes, esta familia, verdad, tenso en todo. Tiene aquí una barrita preparadora de alimentos. Aparte del asador, una fiesta, una reunión muy íntima con sus invitados, con su familia. Tiene aquí cualquier lavadero para trastes. La barrita, como les digo, pues se sirve de cantina. Hay espacio para que ven ustedes. Tienen aquí una mesita como comedor. Tienen inclusive una salita. A ver ustedes, qué padre. Esto está sensacional. Ustedes imagínense, nada más imagínense. Yo lo estoy disfrutando. Imagínense estar aquí en la tarde, en la noche, en la mañana. Una copita de vino, una cerveza. Y contemplando el cerro del tepozteco. O sea, está genial. Está muy bonito. Y la verdad, si les gusta disfrutar del sol. O sea, que pueden tomarse un asoladero muy bonito. Y si no, pues se ponen en la sombra. Porque esta casa cuenta con cuatro sombrillas. Y vean ustedes aquí. La verdad es que es un condominio muy pequeño. Son solamente aproximadamente 50 casas. Que comparten la alberca y los jardines. Van a ver ustedes las tomas de los jardines y la alberca. La alberca está climatizada. Aquí ustedes encontrarán todo lo necesario para pasarse unos fines de semana. Inclusive para vivir, como les decía. A escasos una hora 30 de la Ciudad de México. Y a 45 minutos de la Ciudad de Cuernavaca. Continuamos con la visita. Ahora ya estamos en el área del jardín. Como ven ustedes, este tiene un carcel grande, muy amplio. Que da mucha iluminación y ventilación a la casa. Que tiene acceso directo al jardín. Miren ustedes, es un jardín enorme. Muy, muy grande. Vean a mis espaldas, tiene unas jardineras muy bonitas. Tiene una alberca muy, muy grande con azulejo mediciano. Y les decía yo que tiene inclusive, está climatizada. La alberca está climatizada con celdas solares. Se ve el techo de la Palapa que inclusive se alcanzan a ver algunas celdas solares. Pero es una alberca muy, muy grande. Inclusive tiene un espejo de agua, un chopoteadero. Y es una alberca muy, muy grande. Y no van a sufrir ustedes porque la alberca esté fría en alguna temporada del año. Como el invierno, en temporada de lluvias, etc. Se pueden meter a cualquier hora del día o de la noche. Aunque obviamente hay un reglamento en el cual establece cierto horario para estar en la piscina. Pero bueno, en fines de semana, en semana santa, en vacaciones. Se amplía un poquito. Pueden disfrutar la alberca más tarde. Pero bueno, vean ustedes esta cristalina. Estamos ahorita entre semana. Hay muy pocos habitantes en este condominio. En esas son aproximadamente unas 40, 50 casas. En las cuales viven de diario, yo creo que unas 4 o 5 familias. Y el resto está totalmente vacío. Muy bien cuidado. El pastito está genial. Muy bien cuidado. Las jardineras. Y aquí vamos a accesar a lo que es la palapa. Está muy bonito porque está muy grande. Ustedes pueden aquí hacer una fiesta para un niño. Una comida para un adulto. O sea, la verdad está sensacional. Está muy bonito. Tiene obviamente su caldera. Tiene sus filtros. Como les decía, tiene un reglamento. Y aquí la parte del chapoteadero. Y algo que es incomparable. La verdad no tiene nombre. Es que ustedes tengan una vista directa al Tepozteco. O a la zona del Tepoztecón. Sensacional. Está muy bonito. Está formidable. Y es un lugar patrísimo. Ustedes pueden pasar grandes días, tardes, noches o días. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Formidable, ¿no? A mí me encanta mucho el tipo de condominios que tienen todo lo necesario. Jardín, alberca, palapa, casa. O sea, todo está muy cómodo. Aquí en este lugar tan agradable es decir, la ficha técnica de la casa. Recuerden que estamos ubicados en Yautepec. Yautepec es un municipio muy agradable. Muy cerca de la Ciudad de México. Y muy cerca de Cuernavaca. Con un clima sensacional. Es una casa que les estamos ofreciendo a ustedes. Que tiene 80 metros cuadrados de terreno. Y 120 metros cuadrados de construcción. O sea, vale mucho la feña porque está muy bien distribuido. Tiene tres recámaras. Tiene dos baños. La recámara principal cuenta con baño propio. Cada recámara tiene closet. Tiene cocina integral en la planta baja. Y un medio baño también. Tiene dos lugares de estacionamiento. Uno de ellos está techado. Algo formidable que vamos a encontrar muy poco es un roof garden. Un roof garden totalmente equipado. Con barra preparado de alimentos. Con asador. Con sombrillas. Con piso. Una vista formidable al cerro del Teposteco. Estamos ubicados en la parte recreativa. Que es la alberca. Chapoteadero. Jardines. Y plantitas muy bonitas. Lo mejor de todo es el precio. El precio es 2 millones 200. Y recuerden que ustedes pueden tramitar su crédito con nosotros. Los podemos ayudar a tramitarlo. Cualquier tipo de crédito. La casa está libre de gravamen. Con ustedes tramitan el crédito que ustedes quieran. Nosotros los podemos asesorar. Y esperamos verlos pronto. Yo soy Rafa Ramírez de Barajas Bienes Raíces. Les deseo un cordial saludo. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.